Música Ya sois? Que pasa? Corre por delante tío Y ya esta hermano, el que no se haya metido que se joda por lento Va ya estoy, que pasa? Que pasa? Tu tio no! Quedate, quedate que no vaya para allá! Ah ah! Y de esa cartilla? Eeeeh no se a unir hermano, esta es la parra! Que no vayas para allá! Vas a salir mal! Vamos vamos! Ahora si! Que viene, que viene! Quede le eehhh! Vamos ha game suzdo de gullillar y魔 al colossal hopeneché previos! Vamos este pues, que viene! oh, otra vez! Ahhhh! Que viene, que viene минимa! Y ya bata! y bringing gas! jajaja si que guau eh aqui hay algo si una foto una foto de boni no va vamos que es eso aqui hay una linterna si yo 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 hay que meter regalos pero los regalos se encuentran por aqui si joder joder hay que hay que meter regalos que yo llevo una libertad espera que uno jajaja 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 que partado no te riegas maricona jajaja jajaja activalo activalo de nuevo coge el regalo jajajaja jajajaja y ya salia a los cochos jajajaja jajaja eso lleva ahi mil años loco mil años lleva tu puta jajajaja vamos a contar historias de terror si o que o que o que o que o venga 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 cuenta la historia cuenta cuenta no no quiere contar una de verdad alex al otro ¿Qué? ¿Alex? ¿Alex? ¿A fuere? ¡Alex! Si al lado como Godzilla ¿Qué viene? ¡Eh! ¡Vete para allí! ¡Tiro 5 euros! Era broma, ¿eh? Era broma, era broma, ni entende Yo me quedaría aquí Se los están llevando ¡Eh! ¡Eh! ¡Car! ¡Car! ¡Chicos! ¡Pero no salgáis! ¡Meteros dentro! ¡No salgáis! ¡Quedados quietos! ¡Tú estás en medio! ¡Quítame hueco hermanito! ¡Hermano! ¡Hacen el mismo sitio, tío! ¡Mandad a huevo, caballo! ¡Nos huevos a la huevo! ¡Eh! ¡Chavales! ¡Chavales que hay algo delante! ¡Que hay algo delante! ¡Que hay algo delante! ¡Darle, darle! ¿Nos metemos o qué? ¡Sí, pero estamos en medio de medio hermano! ¡Quita! Vamos al hotel, al hotel ¡Chavales! ¡Eh! 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 ¡La mujer! ¡La mujer! ¿Dónde? Ahí no somos arriba Tu mamá Es tu madre Es tu madre Eh, pero tenemos que estar en party, tenemos que estar en party Ya estamos en party, party Va, va, va Esa es la mía Mira, mira, eh, hay una puerta ¿Dónde? Aquí hay dos, yo, yo Va, va, yo pido uno Hostia, se ha ahorcado ahí Mario Luis Mario Luis, no ¿Qué pasa? Se están masturbando ¿Qué pasa señorita? ¿Señorita? ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Qué tormenta invocado, loco! ¡Toma! ¡Toma, loco! ¡Madre! Desde aquí no veo ningún ativo, eh ¡Quita, quita! ¡Quita! ¡Quita! ¿Dónde está, tal? Eh, ya no hago, eh ¡Hostia! No, no, los que hay dentro ahí, no, no, no Bueno ¿Qué? ¿Qué pasa? Que no caga, que no caga Que no sale caca No sale caca No sale caca Eh, aquí viene la llave Eh, eh, aquí abajo ¡De abajo! ¡Ahí! ¡La roja! Pujela Pujela Bueno Que me llevan, ¿no? Tengo una llave negra La roja de que será La roja de que será La roja de que será Pobre ¡El otro! ¡Gracias al otro! ¡Adiós! ¡Eh! He cogido esta llave He cogido esta llave Y se ha puesto así He cogido esta llave Y se ha puesto así Vámonos, 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 vámonos Se ha cagao Se ha cagao Se ha levantado y ha venido Se ha cagao Y se ha levantado Se ha levantado bien orgullosa ¡Abre cenar! ¡Abre cenar! ¡Abre cenar! ¡Abre cenar! ¡Que no abre! Y ya está ¡Mételo! ¡Mételo! Y ahora lo metí Ahí la ha soltado Está volado, loco Vamos a tener que volver Vamos a volver Eh, sigue, sigue, está aquí Quita, quita, vámonos Hostia, te la vuelvo a dar Creo que ha reaparecido La ha tirado en el suelo, cógela, vámonos Qué guarra, loco, la yo ¡Vamos a terminar de cagar ahí! ¡Sí, tío! ¡Suscríbete al canal!